Oye, tranquila, recuerda que todo lo que quieras, lo vas a lograr. ¿Qué pensarán de mí? ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿Quién lo puede juzgar? ¿Qué pensarán de mí? ¿Me veo bien o me veo mal? Yo me debo de amar. Tanto tiempo atrapada, tanto tiempo ilusionada, sin poderme imaginar. Este día llegaría y sin duda sonreiría porque estás de nuevo aquí. Te busqué en mi mente, me encontraste para siempre. ¿Qué es tan fuerte, tan diferente? Con tu amor, hoy volví a creer. Me enseñaste a valorarme, me enseñaste a cuidarme y a creer por fin en mí. Me pregunto por qué yo estoy aquí, esperando siempre algo más de ti. Si te doy la mano y después de algún rato yo te escribo y me dejas en visto así. Cuando deje de buscar, él va a llegar, cuando deje de esperar, me va a encontrar. Y cuando llegue yo debo confiar y amar. Me busqué en mi mente, me encontraste para siempre. Es tan fuerte, tan diferente, con tu amor, hoy volví a creer. Me dijeron no podrás, que no perdiera más el tiempo. Te vas a arrepentir. Y ahora comprendí, que siempre llega el momento, que nunca me perdí. Confié en mí. Es tan fuerte, tan diferente, con tu amor, hoy volví a creer. ¡Gracias!